Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy? Pues mire, nada más y nada menos, nos hallamos a Tatiana Cloutier ahí, rondando en un café y caminando ahí, cerca del monumento a la revolución, ahí, cerquita del caballito, ahí por la Lotería Nacional, ahí en la Ciudad de México, en lo cual, Hernán Gómez tuvo una charla estilo café ahí con ella, donde hablaron acerca de Samuel García, ese joven de allá del estado de Nuevo León, senador de la república, el cual se viste de naranja, le dicen el niño naranja por aquellos rumbos, pero este joven es una especie de neoliberal, fascista, azulado, priista, tricolor, que se viste de naranja para despistar a la gente, pero Tatiana Cloutier dio grandes declaraciones acerca de este sinvergüenza, así como lo oye, ya que es un sinvergüenza, misógino, que denosta mucho a la mujer, que tristemente le se acaba de casar, y digo tristemente, porque tiene tantos videos con su, la que era su novia, hoy su esposa, donde la denigra de una manera, increíble, deje usted de eso, todavía lo suben al Instagram, para, dígame usted, para entrar en la ridiculez y presumir ahora sí su bajeza, pero vayamos a la información, amigo de conexión, ahorita le presento todos los escándalos en los cuales se ha visto envuelto este pillo, al cual vamos a hablar en este momento, pues aquí vemos a Tatiana Cloutier, como estuvo presente ahí en un café, en el monumento a la revolución, ahí con Hernán Gómez, vamos a darle play, para ver qué nos dice Tatiana acerca de este pillo, vamos a darle. Mi gente bonita, estamos en Qatar, ya de regreso a México, y tengo que decirles, que aquí, el precio del litro de la gasolina, es de ocho pesos, sí, ocho pesos, señoras y señores, no como nos lo prometió nuestro gobierno, chafa. Bueno, no sé si lo quieras escuchar todo. Mira, ¿qué te digo? ¿Qué ha pasado con este senador? Es joven, ¿no? Sí. Y parece ser que tiene gente... Tiene muchos seguidores. En las encuestas tiene buenas intenciones de loco, ¿no? Tiene muchos seguidores, tiene gente que lo sigue, lo quiere, y te digo, ¿qué es lo que creo que no vemos? Es, hay una diferencia, porque no es el primer video, digo, es, ¿con qué juega Samuel, que creo que esto es importante, Samuel juega con verdades a medias, ¿sí? Y aparte con verdades a medias, hay varios videos de él, en donde juega el payaso, y hay una diferencia, porque también está Maderito, un exalcalde de Monterrey, que juegan a hacer tonterías o payasadas. Para tener likes. Así es. Para tener likes en Facebook, en Instagram. Y tienes asesores que te dicen, ¿cómo conseguir más likes? Y entonces, ¿cómo conseguir más likes? Para luego ya tener una base, y esa base luego poder comunicar. Yo creo que hay una diferencia, o debiese haber una diferencia, yo sí entendería que tendríamos que ser, fíjate, tuvimos una vez a un gobernador en Nuevo León, que primero fue alcalde, el Benjas Clarión, que jugaba a las payasadas y le hacía al payaso, y tuvo mucha aprobación por un tiempo hasta que molestó que fuera tan payaso. Entonces, no sé, como decían, gobernar es cosa seria. ¿Y tú crees que eso le reporte beneficios? Pasan dos cosas. Hay una parte de la ciudadanía que... Yo sí creo que le reporta cierto tipo de beneficios, a lo mejor en el corto plazo, no sé si en el largo. Y bueno, eso lo veremos. ¿No sería un peligro para Nuevo León que gobernara... No me gusta el peligro porque no me gustaría... No me gusta porque no me gustaría hacer lo que hicieron otros. Usar ese mismo lenguaje. Así es, creo que sí. Creo que... Pero sus visiones, su visión social y política, ¿no te parece...? No tiene visión social, que esta es una realidad, ¿sí? No creo que conozca el México profundo o el Nuevo León profundo. Vive desde un espacio... No, no vive porque no me gustaría tampoco prejuzgar por eso. ¿De San Pedro? No, deja de donde vive. No, es su visión del mundo atiende también a un solo nicho porque no tiene idea de lo que pasa en el otro nicho. Ya. Bueno, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta. Órale. Bueno, pues ahí ve a la gran Tatiana Cloutier a lo que se refiere de este sinvergüenza amigo de conexión al cual le acabo de presentar aquí en pantalla. ¿Qué piensa usted y qué opina usted de las palabras que dice Tatiana Cloutier donde dice que juega al payaso? Y es un payaso y es un ebrio, misógino. Bueno, es un personaje. En el cual se abandera ahora sí. En esa situación en la cual distorsiona. Ahorita lo voy a poner en pantalla. ¿Cómo distorsiona? ¿Cómo echa mentiras? Es un mitómano este joven con el cual siempre va en contra de lo que haga el gobierno. No le interesa, no le interesa la verdad a este joven. Eso de que en Qatar la gasolina vale ocho pesos son circunstancias y mundos muy diferentes situaciones. ¿Qué compara Qatar con México? La situación de ellos con nosotros, la relación de Estados Unidos. O sea, ¿cómo te pones a comparar en un contexto muy diferente a otro? Eso significa que no tiene un sentido este señor. O lo tiene para estarle poniendo infierno a esta transformación de México. Pero mire, en este momento le voy a mostrar toda la serie de escándalos en lo que ha incurrido este niño. Porque usted que es de Nuevo León o usted que es mexicano y este quiere hacer el día de mañana otra vez senador y que se ha votado. Tengamos mucho cuidado con este tipo de personajes. Que en vez de formar cuadros honestos, estos grupúsculos como el PRI, como el PAN, vestidos de MC, así como a lo mismo Enrique Alfaro allá en Jalisco, se vistió de MCista de señor travieso naranja. Este es el niño naranja, aquel el señor travieso naranja. Son netamente liberales, neoliberales, autoritarios, sinvergüenzas, deshonestos, corruptos. Póngale todos los calificativos de los tiempos pasados. No han entendido, no han entendido que el de 2018 México les dijo así ya no. Pero bueno, no han entendido esta bola de pillos. Mírenlo, ahí lo tiene en pantalla. Todas las desavenencias, todas. Ahora sí, digamos, todas las envergüenzadas en las cuales ha incurrido este pillo. Para empezar, ahí tiene una. Cuando andaba en campaña, prohibido hacer este tipo de anuncios, pero a él le vale gorro. Como es un muchacho que es abogado, pero creo que practica poco y no entiende las leyes tal como son. Porque las distorsiona para pegarle al presidente de la república. Pues en plena campaña electoral el señor se pone una camisa con su nombre. Cosa prohibida. Pero mire, este acto vergonzoso, porque es un personaje que le encanta el chupe. Le quiero decir, amigo de Conexión. Mire, véanlo aquí en un acto. Estoy dormido sin que me traigan a ti. 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 y 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 con mucho trabajo esfuerzo y sobre todo estudio pude salir adelante y tener una vida decente y 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 es un estado de los más ricos de México de ese tamaño quieren sus gobernadores payasos como les dice Tatiana Cloutier pues allá ustedes ya ven en Jalisco como les está yendo con otro payasote de ese de esa envergadura estos son los nuevos cuadros políticos de México esta es la la oposición que necesitamos para que crezca este país de ese tamaño amigo de conexión y no salió ningún video donde denigra mucho a su esposa que lo hace en constantes ocasiones pues amigo de conexión queda usted muy bien enterado Tatiana Cloutier nos hace la pauta el día de hoy nos da la pauta de cómo está la situación de esta gente que quiere gobernar un estado y luego se quiere lanzar para presidente de la república en usted y nosotros está que estos cuadros tan nefastos tal parece que estoy viendo a un senador un priista de aquellos tiempos borrachos ebrios los panistas también que hacían sus aquelares allá con esas damas que hay muchos videos al respecto ya pasaron esos tiempos compórtense como lo que son por eso la gente no cree mucho en las cuestiones legislativas por personajes como este Pillo vámonos riendo pues amigo de conexión no se olvide darle like suscribirse al canal manita arriba en esta bolita se puede suscribir más pronto más rápido que pronto decían por ahí y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado nos vemos hasta la próxima dele like y aquí